Es fantasmas, ¿verdad? Jet se ha ido. Este lugar lo mató. Fue un accidente. Le pasó lo que me está pasando a mí. Puedo ver cosas que otra gente no ve. Eso, que es ser una medium. ¿Quién será el siguiente? Bedlam, segunda temporada. Estrenó el domingo 16 de diciembre. En Cosmopolitan. ¡Gracias!